Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver el ejercicio 3 del tema 1, estructura atómica de la materia. El ejercicio dice así. A partir de los datos siguientes, calcula la masa atómica de los elementos galio y silicio. Bien, nos da aquí los datos de los isotopos del galio y del silicio, ¿vale? Con los que vamos a calcular la masa atómica. En el apartado A vamos a calcular la masa atómica del galio, que esto es las unidades del primer isotopo por su porcentaje, ¿vale? Son 68,95 unidades por el 60,16%, más las unidades del segundo isotopo por su tanto por ciento, ¿vale? Y ahora esto, al calcularlo, lo que nos da es toda la masa atómica del elemento galio, que nos da 69,75 unidades. Ya tendríamos resuelto el primer elemento. Ahora vamos a ver el elemento silicio, que es el apartado B. La masa atómica del elemento silicio es las unidades del primer isotopo por su porcentaje, más las unidades del segundo isotopo por su porcentaje, más las unidades del tercer isotopo por su porcentaje. Y todo esto nos da como resultado la masa atómica del silicio, que es 28,08 unidades. ¿Vale? Como veis, es muy sencillito. Realmente es multiplicar las unidades por su porcentaje y sumarle las demás unidades por su porcentaje con todos los isotopos que nos dé, ¿vale? El galio tiene dos, pues con los dos isotopos tenemos que sumarles uno a otro las unidades por su porcentaje. ¿Vale? Y el silicio pues tiene tres, pues con los tres isotopos deseamos el mismo procedimiento. Y nada, esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!